Isla de Pinos. Esto es contigo. Yo sé que no te va a gustar, pero mi deber es ponértelo. Nada, sí te va a gustar porque, mira, porque serio, serio, en Isla de Pinos hay una buena noticia. Hay una muy buena noticia. No coman mierda. Ustedes creen que... Mira cómo se llama la noticia. Sufran odiadores. Sufran odiadores. Perfeccionan producción de losas de barros para cubiertas, papá. Para cubiertas. Teja, no, ¿verdad? De toda una vida, ¿no? ¿O no? Esa no es la teja de tu navidad. La losa de cubiertas. No sé, vamos a ver. Espérate, espérate. ¿Y qué tiene el señor? ¿Y por qué el señor camina así? ¿Eh? ¿Pero y por qué? Pero, a ver, ahora le voy a poner el audio. Yo le voy a poner el audio, pero ¿por qué los periodistas a nivel provincial, esto a nivel municipal, son los más locos? ¿A qué nivel de creatividad? Este señor que está obstinado, de toda esa bobería. Ponte para allá y ahora cuando yo te diga, tú vienes caminando para acá para yo grabarte como que estás en medio de los ladrillos, como que estás en medio de la producción. Dale, para allá. Fíjate. ¿Aquí? Sí, por aquí. Ahí. Vienes caminando para acá, para acá. Esa es la cosa. Bien, bien. Eso, eso. Pide, pide. Ven para acá. Eso, eso, eso. No te preocupes. Camina lento, suavecito. Esa es la... Ya está. Perfecto. Ahora vamos a escuchar lo que dice lo que dice el teacher de... Vamos a ver lo que dice el personal trainer del purito. Vamos a ver. La perseverancia es un principio clave para el éxito. Ah, ya empezamos mal. La perseverancia con la imagen del viejito. ¿Qué usadores son hacer? Mira, esto es la perseverancia. Mira el viejito como camina. Mira la perseverancia en Isla de Pino como están mal. Isla de Pino, miren para acá. Dicen que hay que perseverar a triunfo. Se falta que el triunfo llegue rápido porque... La perseverancia es un principio clave para el éxito en cualquier proyecto humano. Y por esa razón, los trabajadores de la fábrica de cerámica roja Renato Guitart jamás se han dado por vencidos en el empeño de producir racillas o losas de barro con calidad para sustituir la manta en las cubiertas de los más de 300 edificios multifamiliares que presentan filtraciones en la isla de la juventud. Pero ve acá, esa gente nunca se ha dado por vencido y hay problemas de filtraciones en 300 edificios en la isla. El primer intento se hizo a modo de experimento hace unos meses. Y hace unos meses, ¿ves? Entonces esa gente ya estaban construyendo losas ahí por gusto, sin darse por vencido y sin darse por rendido. Y hace unos meses fue que descubrieron que tenían una fábrica que hacía losa y nadie le había dicho a esos guajiros que pararan en ningún momento y siguieron produciendo. Y la isla de Pino está cubierta. Hay una invasión de losas de Texas. Pero esto es una locura. Pero señoras y señores, ¿qué estamos descubriendo en este reportaje? Señoras y señores, estamos ante un hecho insólito. Hay una fábrica de losas de Texas, losas para cubierta en Isla de Pino, que no se ha parado, nunca ha dejado de producir. No cesó en su empeño, nunca se dieron por vencidos. Y hace unos meses fue que fueron y agarraron unas losas. Mira esto. No, pero, 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 escucha esto. No, la perseverancia se pone, coño. Oye, no escriban más esas locuras. Mira esta historia. La perseverancia es un principio clave para el éxito en cualquier proyecto humano. Y por esa razón, los trabajadores de la fábrica de cerámica roja Renato Guitart jamás se han dado por vencidos en el empeño de producir racillas o losas de barro con calidad para sustituir la manta en las cubiertas de los más de 300 edificios multifamiliares que presentan filtraciones en la Isla de la Juventud. El primer intento se hizo a modo de experimento hace unos meses en este edificio de calle 35 de la capital pinera. Acá, Ceres, y lo de la panadería, el roble. Pero según los especialistas. Ay, Dios, pero, pero según los especialistas. Ay, 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 la noticia. Espérate, 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 espérate. Oye, Isla de Pino, que isla, disculpen, Isla de Pino. Espérate, son pineros. Si son pineros, Isla de Pino. Mira, espérate, espérate, espérate. Espérate un momento. La talla es, disculpen ahí cuando me va de talla, acuérdate que la costumbre es más fuerte que la otra. La talla es que, espérate, que hace un mes empezaron con la vuelta. Hace un mes empezaron con la vuelta, pero los especialistas, ahí ese pero me quedó. Los especialistas familiares que presentan filtraciones en la Isla de la Juventud. El primer intento se hizo a modo de experimento hace unos meses en este edificio de calle 35 de la capital pinera. Pero según los especialistas, en las losas de barro abundaban los agujeros blancos llamados caliches y el trabajo careció también de una buena terminación por parte de los albañiles. Perdimos las losas, perdimos el salario que le pagamos a los trabajadores a la fábrica de losas por estar fabricando esas losas. Perdimos el salario que le pagamos a la gente por hacerlo eso en el techo y ahora tenemos que repagar eso para que lo quiten, volver a pagar a la gente para que hagan las losas buenas, volver a pagar para que lo vuelvan a poner. Vamos bien, vamos bien, con cemento, cemento y arena, cemento y arena. Van a impermeabilizar los techos con cemento y arena. Vamos bien. Vamos para ver, lo dije. Pero, cuando dicen pero, dejad atrás el pero. Como respuesta a esta situación. Dime, llegó el viejito de la perseverancia y le dijo a los muchachos, miren, no es solamente no rendirse, sino hacerlo bien. Y la gente dijo, ah, porque teníamos que hacerlo bien. Sí, Bobo, ¿qué tú crees que era? ¿Qué tú crees que era? Venir todos los días a las 8 de la mañana, encender la máquina, tirar unas palas para ahí, que esto haga ruido a la tarde entera y a las 4 de la tarde irnos. No, papo, había que hacerlo bien. Ah, pero ustedes no sabían que había que hacerlo bien. No, no, aquí nadie nos dijo nada. Aquí la gente decía, ven a trabajar a las 8. Sales a las 5, el salario siempre es de 160 pesos. Y yo vengo a las 8, me voy a las 5, enciendo esto, lo pago y ya está. No, pipo, había que hacerlo bien, alabado. Bueno, ustedes están haciendo esto como le da la gana. No, esto desde siempre. Desde siempre, sí. Entonces, todos los edificios que ha construido la revolución en la isla de Pino. Sí, exactamente. Ajá, eso, sí, exactamente. Por ahí mismo. Sí, es eso, sí. Así mismo es, compadre. Todos los que construyó la revolución en la isla de Pino. Los trabajadores de la fábrica de cerámica introdujeron rectificaciones en el proceso tecnológico. Mira, pero de rectificaciones en el proceso tecnológico. Échate esta, a ver, a ver, a ver. Los albañiles. Como respuesta a esta situación, los trabajadores de la fábrica de cerámica introdujeron rectificaciones en el proceso tecnológico y ahora acaban de sacar de los hornos las primeras 5.000 racillas con calidad certificada. Oh, tenemos la teja 2.0 con criterio en serio. Los especialistas se reunieron y determinaron y ellos dijeron la nueva teja que está saliendo en la isla de Pino es un arte fino. Eso sí es barro de bueno. Caballero, ahora es que vamos a empezar de verdad a impermeabilizar los techos. Y del hecho al trecho hay un buen trecho que hay que meterle el pecho. Ya te lo he dicho y así se ha hecho. Entonces todo se enreda, muchachos. Los balcones llenos de lecho y eso es humedad. Que la gente aprendió a justificar con la talla de la decoratividad. Pero no es nada de eso, es verdad. Tenemos la primera carretilla de ladrillos que sirven de verdad. Ahora, ¿qué fue que aprendimos a hacer los ladrillos buenos? No, seré yo. La calidad es la calidad. Al seré... Lista para poner. Ya en estos momentos pueden los albañiles, los organismos que verdaderamente están trabajando con esto y ya pueden empezar a trabajar con este producto. No tiene problema ninguno. Ya se le hicieron las pruebas de agua. No es una losa que se filtra. Tiene toda la calidad necesaria para las cubiertas. A las otras losas no le habían hecho nada de esto. Ningún análisis ni nada. Las otras losas, ¿a qué es lo que yo te decía? Tú llegas a las 8, enciende el motor, a las 5 nos vamos. Y los días 20 tú cobras. Listo, se acabó. Este es el negocio. Sí, este es el negocio. ¿En qué tú trabajas? En la fábrica de Texas. ¿Y qué tú haces ahí? Y yo echar tierra para encender un ruido el día entero. Mira, en las otras no habían hecho nada de esto. Mira, y lo fácil que era. Nada, esto ya está listo. Esto ya hicimos las pruebas y esto está ready. Ve acá, el purito este tiene la viruela del mono. ¿Qué? Ah. Oh. Oh. ¿Será que estamos en presencia del primer caso de viruela del mono en Isla de Pinos? ¿Será? ¿Será? Mmm. Bueno, vamos, vamos. Vamos a ver. Escucha todo lo que se hizo ahora. Lo fácil que... Oye, no. Esto está listo. Si esto se le hizo esto y esto y esto. Y dice, ¿y la otra vez qué fue lo que pasó? Ya en estos momentos pueden los albañiles, los organismos que verdaderamente están trabajando con esto, ya pueden empezar a trabajar con este producto. No tiene problema ninguno. Ya se le hicieron las pruebas de agua. No es una losa que se filtra. Esa es la buena. Tiene toda la calidad necesaria para las cubiertas del edificio. Para obtener este producto tuvieron que dar varios pasos. A la va... Qué rico es eso. Ser pinareño para decir a la vao es lo más rico del mundo. Porque tú eres pinareño, el a la vao te sale natural. A la vao, viejo. Pero pérate, viejo. La obtención de la teja de cubierta en la Isla de Pino es el resultado de un amplio trabajo investigativo por parte de los especialistas de barro de Isla de Pino. Dichos especialistas viajaron en una expedición alrededor del mundo para conocer las culturas que más dominan el arte de la construcción a barro. En muchísimas experiencias obtenidas en la región oriental de África vieron cómo el barro mezclado con agua de río era mucho mejor que el barro mezclado con agua con cloro. Dichas experiencias se han puesto en práctica en el municipio pinero obteniendo con ello resultados bastante alentadores. Por primera vez, esta fábrica que lleva 40 años de construida está haciendo una teja que vale la pena de verdad. Algo que sin duda es un ejemplo que deberían seguir el resto de las empresas socialistas. Reportó. Y comenzaron por la limpieza y descontaminación y la fábrica tiene 40 años y ahora es que hicieron muchachos, yo sabía si la revolución lo que necesita es calma, tiempo, paciencia, moja, suave, dale, qué rico. ¿Y esto qué cosa es? ¿Cómo que tú no sabes lo que es? Si aquí todo el mundo pide permiso. Métale, vamos a ver. Ay, Dios mío, qué cosa es esto. Wow, baby. Y comenzaron por la limpieza y descontaminación de la materia peinada. Ah, escoger el barro. Está, fíjate, llegaba el hombre, llegaba el compañero ahí a su casa por la noche y le decía a la mujer, dime, mi amor, ¿cómo está la cosa? Ay, papi, ahora mismo terminé de escoger el arroz y no me digas nada, si hoy me tocó escoger barro. ¿Cómo que escoger barro? Sí, muchachas, descubrimos que las tejas que estábamos haciendo no quedaban bien porque estaba el barro mezclado con que hay que escoger el barro. Me dio el día entero cogiendo barro. Vamos a ver. Lo primero que tuvimos que hacer es empezar a barrer el patio porque estaba lleno de partículas de mármol, que era lo que provocaba fundamentalmente la cantidad de caliches que tenía el producto. Pega, escoger el barro. A escoger el barro, maestro. Por algunos elementos que tiraron y regaron material de esta categoría en el patio. Y ahora en este momento, bueno, requerimos de una materia prima mejor, una dosificación correcta y no da el producto este y no tenemos ningún tipo de problema. O sea, llevamos todos estos años haciendo una loza de pésima calidad porque nunca nos había interesado limpiar el patio. El patio tenía unas partículas de mármol ahí que no nos molestaban. Incluso nosotros pensamos algún momento que la aleación entre el mármol y el barro podría ser desde el punto de vista decorativo algo muy atractivo al ojo humano. Nunca nos molestaron las partículas de mármol. Nos dimos cuenta ahora, después de treinta y pico años la fábrica. Yo creo que ahora sí la revolución va. La revolución va, va por el camino, va por el... Ahora sí, viejo. Ve acá y si la loza esta es buena y cumple los requisitos de exportación. Escúchenme para la gusanera y los odiadores, los odiadores de Miami. A ustedes que no les dé ahora por los que tienen... Voy a hablar con Eliezer hoy. No, esto es muy serio. No, porque a ustedes los odiadores, los gusanos, les da por molestar a los revolucionarios. Y ahora cuando en la isla hagan esta super losa de cubierta, enseguida ustedes les da por comprarla toda, porque también te la van a vender por dólar y ustedes entonces enseñarse al pueblo revolucionario. Mira, tu mejor losa, la tengo yo aquí en Miami. Sufre, chúpate esta manga, Ciberclaria. Dale, revolucionario, tú eres mongo, tú no ves lo que están haciendo contigo. No, que yo, que... Dios. Camina, mira. Pero fíjate qué lindo te relatan esto. Mira, todo el tiempo que nosotros llegamos en esta fábrica perdiendo dinero, pagándole salario a trabajadores y causando desgracia, porque lo que nosotros producimos hay que ponerlo. Eso lo pone otra brigada que hay que pagarle. Ya esto es salario de la gente que fabrica la loza y de quien lo pone. Y todo eso es mierda, compadre, porque había unas partículas de mármol en el patio que a nosotros nunca nos había interesado barrer. Todo lo que había que hacer era barrer el patio. Como te cuento, si nosotros barriamos el patio, hacíamos una loza que le traquetea la... Pero nunca, fíjate, es que también el pueblo nunca nos había exigido una mejor loza, ¿eh? Nosotros hacíamos loza normalmente, la gente se la llevaba, se filtraba como cualquier loza aquí en este país. ¿Qué loza que se hace en este país? No se filtra, no sé cuál le ataca a la gente. Y pero nadie se quejaba, nadie nos decía nunca que hiciéramos una mejor loza. Fue decirlo ahora y ya nosotros lo hicimos ya. Ya está. Escogimos el lado del barro, barrimos el patio y ahora tenemos la super fucking loza de cubierta. Felicidades para Isla de Pino. Felicidades para la Isla de Pino, muchachos. Mira, en la panadería de Roble deberían hacer pan de barro. Ahora que no tiene partículas de mármol, ya lo pueden masticar. ¡Eh! Según los... No, espérate, espérate, espérate. No, espérate, espérate, espérate. Espérate con el con el hay chucho que fula tú eres y díganme todo lo que ustedes quieran. Este micrófono se cayó camino a la fábrica de losas de barro. Se le cayó del Jeep del Canal Isla Visión al periodista y se cayó en el único pedacito que estaba asfaltado del camino para la fábrica de losas. Se cayó arriba una teja, se cayó arriba una partícula de mármol. El micrófono se cayó arriba una partícula de mármol. El micrófono ñato. En la isla de Pino estamos aquí en un solo en detalle. Así se oye la gente a través de ese micrófono. Estamos aquí en la barriga de la Niño y estamos aquí en la loja para el techo. Estamos aquí en la loja para el techo de todas las cubiertas de los edificios. Ahora nosotros ponemos aquí abajo en la fábrica de barro y en la loja de barro y en la Pino. ¡Mira, me dice! ¡Mira, me dice la loja de la loja de barro! ¡Yeah! ¡Yeah! Whatever life. Sí, pero es un churro. No comas mierda. Es un churro de lo bueno. Es un churro de lo bueno. Eso es que hay que recuperarlo. Eso es que se cae. ¡Vuelvelo a cogerlo! Vamos a ver. ¿Cómo es la vuelta? Correcta. Y no da el producto este y no tenemos ningún tipo de problema. ¡Coño! Pero si lo único que había que hacer era la barriga del patio, cabrón. Según los estimados, un edificio multifamiliar de 30 apartamentos puede llevar entre 5.000 y 6.000 otras sillas. Oye, yo sigo viendo puntos blancos. Oye, vaya, ustedes me disculpan que yo sea detallista, pero... Escúchame. Ustedes me disculpan. Dice Adrián, parece que tú eres de todo, pero menos ñato. No, me tengo unos colas que me dicen que yo soy ñato. Tengo la cara hecha para atrás. Mira. Ustedes me disculpan, pero yo sigo viendo puntos blancos y esta gente no limpiaron bien esto. de 30 apartamentos puede llevar entre 5.000 y 6.000 otras sillas. Y la fábrica... Oye, en Kendal yo veo los puntos blancos. En Kendal yo estoy viendo los puntos blancos. Coño, ¿ustedes no lo ven ahí? Coño, pero me están volviendo a vender la misma losa. Atención, Isla de Pino. Atención, Isla de Pino. Falsa alarma. Falsa alarma. Es la misma losa, pero con menos mambul. Ay, Dios mío, los van a volver locos, me van a volver locos. A mí también yo me dedico a esto, a ver lo que ustedes dicen para que la gente se entere, porque los que estamos del lado acá, yo estoy un tipo que lo que estoy es para que la gente no hable mierda del lado acá. Mira los logros de la revolución, porque la gente dice la revolución no alcanza nada. Tenemos un ladrillo con una aliación con mármol. Que si los romanos se hubiesen empatado con esto, el Coliseo de Roma hubiese sido construido por estas losas. Increíble aliación entre el barro y el mármol, dándole lugar a una de las mejores losas de cubierta del mundo. No, y después viene la gente de la isla y se queja, no, es porque aquí no, no, estos edificios que controlan la revolución, aquí nunca hay el agua, coño cabrón, pero si te hicieron un techo que se filtra para que recojas el agua dentro del gado cuando llueva, no, y te quejas. Vamos, hay que agarrar de nuevo, ese patio hay que agarrarlo de nuevo. Puede llevar entre 5.000 y 6.000 otras sillas y la fábrica cuenta con capacidad para producir 60.000 todos los meses. ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿Y este barro ahora qué cosa es? ¿Y ahora este barro qué cosa es? ¿Este barro que tiene? Ahora este barro es diferente, este es otro color. Esto es Yuma, más clarito, lo veo más clarito. Es Yuma, es nórdico. ¿Y este barro dónde es? ¿De dónde ustedes trajeron este barro? ¿Pero este barro? ¿Y ahora esto? ¿Eh? ¿Pero y este? ¿Pero esto no es rojo? De modo, que el material... No, esto es rubio, no, espérate, esto es... Esto es barro rubio, loco. Red neck barro. ¿Cuál estaría garantizado? Falta ahora la respuesta de las empresas. No, mire el cemento, el cemento también tiene mármol, no te pierdas esto. Lo están pegando con arena, ahí no hay cemento. Acuérdate que el cemento es para... Acuérdate que... Papi, hay que llevar algo para el gao, tú eres mongo o qué. ¿Eh? Porque debió en este cemento ahí, papi, ¿y con qué come el albañil? Todos esos son castillitos de arena. Tú dices las casas esas que le están dando los médicos en Cuba. Este edificio multifamiliar que se le ha entregado a los médicos de la Brigada Internacionalista Henry Swift, Castillo de Arena. Todo el cemento que fue destinado a esa construcción fue desviado a otros lugares y eso se construyó con arena. Con coco. Ah, en la caldera se pone rojo. Oh, ya, ve, yo no sé nada de eso. ¿Ve? Hay que saber, hay que estudiar de esa estada. Ah, porque todo... Ve, 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 que todos los días aprendo con nuevo. Ya voy a prendir el barro. Hay que hornearlo para que se ponga rojo. Ya sé, coño, qué imbécil soy yo. Yo diciendo esto, no, me asusté, yo nunca había visto eso, sí. Ve, ve, que yo sí estoy lejos de esto. Pero ahora díganme, los constructores, ya, 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 ya sabemos. Óyeme, están bien esas losas. Esas losas son de las que cumplen los requisitos, pero no han pasado el horno. Aquellas claritas que hoy que me llamó la atención. Está crudo, dice Adrián. Ah, cuando lo cocinen, entonces que eso se pone bueno. Por lo que más ustedes quieran, ustedes no le van a echar mayonesa a ninguna losa esa, por favor, la gente de la isla de Pino, aunque el barro se cocine, no es para comer, háganme caso a mí. Ustedes no le metan caña, no le den una mordida, una cosa esa, que entonces el dentista es otra aventura, lo desconocido. Pero ahora, la gente que sabe de construcción, díganme algo serio, díganme algo de la mezcla esta. Hola. Ah, ve, ahí sí la pate, coño, algo tengo que adivinar yo, ¿Verdad, Richard? Dice Richard que el cemento sí, que en el cemento sí tengo razón, que en el cemento sí tengo razón, el cemento sí no importa que lo pasen por ningún lado. Lo que se supone que sea cemento no es cemento, a mí no es quien me engañe, hacer, hacer, esa es la tierra que hay en Homestead, la gente en Homestead siembra en esta tierra, en Homestead esta es la tierra que hay, es ese color. Están poniéndole en el techo tierra de Homestead, yo no sé la mierda que están haciendo ellos, ni de dónde se están robando la tierra aquí en Homestead, pero esa es la tierra de Homestead. Es un castillo de arena, cuando empieza a llover, tú verás, lo que va a gotear, lo que va a gotear es teja, lo que va a gotear del techo van a ser teja, cuidadito cuando llueve, atención, Isla de Pino, cuando llueva, que se caen las tejas del techo, esto es arena. Bueno, a mí no me hagan caso, yo no sé nada de eso, yo sí, fíjate que, no, de verdad, cabrón, yo pensé que el barro era rojo, yo pensé que el barro, el lodo este, el barro, 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 ya desde que tú lo agarrabas en el yacimiento, como tal, ya era de ese color, de verdad. Ahí me partieron. Buena esa, ya sé ya cómo es la cuestión, ya no me asusto ya cuando vuelva a ver losas de esa rubia, ya sé que eso le falta a la candela. Pero cuando eso se mete en candela es que eso se pone bueno. Entonces cuando eso se mete en candela es que eso se pone bueno. Ahí está. Más cosas que te tengo de Cuba, son las 10 de la mañana, no te me apures, no te me apures, no te me apures, tengo que enseñarte más cositas de Cuba y ya y me voy. Te lo juro, mira, rapidito y me voy. Un cortico y me voy. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama El Cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.